Está de bajón No lo sé, la verdad ¿Alex? ¿Qué? ¿Estás de bajoncillo? No tengo el día, no ¿Por? Un cúmulo Pero bueno, que estoy bien Por el juego Tampoco vengo aquí a amargar ¿Pero por el jueguito? Sí Joder, Alex Bueno, hacemos el este de aquí no hay quien viva Y luego nos vamos a cenar Y hago la cenita, ¿te parece? Para que tengas mejor día No hay nada para cenar Sí, sí hay, sí hay Hazme caso Pero luego te lo digo ¿Vale? Pero hacemos esto primero Vale, bueno, dime